Este es el uniforme de goza local. Vamos a conocer ahora el uniforme de visitante. Abrimos plazo. Naranja básicamente con algunos vivos en blanco y las calcetas con vivos azul. Uniformes que Corre Caminos tiene para ti con los que va a defender la cancha a muerte. Vamos a presentar ahora el uniforme de equipos, el azul. Uniformes que Corre Caminos tiene para ti con los que va a defender la cancha a muerte. Uniformes que Corre Caminos tiene para ti con los que va a defender la cancha a muerte. Visita Negro Alternativo y los tres deporteros.